Un amor que se me fue Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que él te arrullará Hombrecito que perdió su nido Sin allá en abrigo Muy sonido vas Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino vas Amorcito que perdió su nido Sin allá en abrigo En el tienda vas Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Amor, senderito del alma Amor, senderito del alma Sin ti he perdido la calma Que vives en mi corazón Gracias por ver el video.